Botswana presentó en sociedad el jueves un diamante de casi 2.500 kilates. Según el gobierno del país africano y varios expertos, se trataría del segundo más grande jamás encontrado en el planeta. La piedra preciosa fue hallada en la mina de Karouwe, en el noreste del país. Botswana, con 2.600.000 habitantes, es uno de los mayores productores mundiales de diamantes. Estos constituyen su principal fuente de ingresos, con un 30% del Producto Interno Bruto y un 80% de las exportaciones. El mayor diamante conocido en el mundo de más de 3.100 kilates fue desenterrado en Sudáfrica en 1905 y es conocido como Kulinan. Gracias. 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 Gracias.